Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que prendió, a la gente no se que le dio Pero, todo el mundo esta loco, todo el mundo, todo el mundo esta loco Todo el mundo rayo del coco, y yo solo se que montaron En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese body Mamito estas bien salvaje, y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la de este güey de la y Ese culo de tequila te, se te notan los pilates O tu gana o yo gano, no lo dejamos en...